Yo soy Ana Rivero de Bellas y Creativas y hoy vengo a hablarte de un tema muy importante y que te interesa. Ha sido la pregunta más frecuente el último año en todas mis redes sociales, así que hoy vengo a sacarte de vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que con yo comentárselo serás organizado. Un poco sí. Así que lo primero que quiero que te quede claro con este video es que es mi método, es mi manera, es la manera en la que yo he encontrado en los últimos 10 años de mi vida de organizarme. Después de leer muchísimo sobre organización, sobre organización y además de vivirla en carnes propia. De tener muchísimos trabajos, además un trabajo a tiempo completo en el que me exigía todo de mí y además llevar una empresa. Pero antes te quiero contar mi historia porque sé que muchas no la sabéis. Así que te cuento un poquito brevemente de qué se trata y el por qué hoy te vengo a hablar de organización y por qué me lo preguntan tanto. Bueno, primero que nada soy médica realmente y tenía un trabajo como cualquier médico normal con turnos de guardia, mucho, mucho trabajo. Muchísimos pacientes y además llevaba canal de YouTube porque era mi hobby pero lo llevaba súper religiosamente. Y llevaba una pequeñita empresa de fiestas. Es decir, candy bar, montaje de libros de firma, comuniones, bodas. Y organizaba un montón de eventos que ambos trabajos, creerme. O sea, los tres trabajos YouTube. Fiestas y ser médico era prácticamente tres trabajos a tiempo completo. Y los llevaba esta servidora que ven aquí yo sola. Pero no solo que los llevaba sino que los llevaba bien y con mucho éxito. Lograron ser exitosos los tres, la verdad. Aquí estamos en el YouTube, en un campo tan pequeñito en el que he viajado ahora por todo el mundo dando talleres de scrapbooking. Y fue por el éxito que tuve a través de esta red social YouTube. Como médico, obviamente fue genial. Amo mi profesión. Ya no la ejerzo porque desde hace dos años monté mi propia empresa y dejé de ser médico para poder dedicarme al completo como mujer emprendedora. Y hoy vengo a hablarte como mujer emprendedora. Como esa persona que fue creciendo muy poquito a poco y que desde su punto de vista y como fue creciendo me convertí en lo que llaman mujer emprendedora y exitosa. Os cuento un poquito de qué se trata mi empresa y de qué va. Bueno, este vídeo que sepáis que es largo porque obviamente no os puedo explicar en 15 minutos toda mi tarea de organización que he aprendido en los últimos 10 años. Pero sí que yo creo que es una información muy valiosa y que me habéis pedido hace un montón de tiempo y creo que es mi aportación bonita para el mundo. Muchas me dijeron que cobrara este curso y que lo monetizara o que de alguna manera hiciera un taller online sobre organización. Pero saben que no soy así, así que lo doy de manera gratuita a mis conocimientos que realmente no son algo solo mío y que yo he inventado. Lo pueden leer en cualquier libro, en cualquier podcast o en cualquier vídeo de organización. Solo que bueno, están adaptados a mi forma de hacer, al ámbito en el que nos dedicamos y un poco en cómo lo he aprendido yo a hacer en estos últimos años. Y bueno, ya que hemos entrado en calor, me ha dado calor. Así que les explico un poquito brevemente de qué se trata mi empresa y de cómo ha ido evolucionando. Empecé pues yo solita y ahora somos una empresa en la que 6 personas vivimos un poquito de ella. En la que da colaboración en casa y he podido incluir en ella sobre todo a mis padres, dándoles empleo a los dos, ya que se encontraban pues en una situación un poco especial. Así que eso realmente es lo que me ha motivado a formar esta empresa pequeñita, porque sigue siendo muy pequeñita, pero sí que nos da para mantenernos a la familia y en casa. Así que para mí ya es suficiente, esa era mi gran meta, era mi objetivo y lo he logrado. Y realmente se necesita trabajar muchísimo y se necesita sobre todo organización para poder hacer como un poco de engranaje en todo lo que tiene que hacer una mujer emprendedora, que lleva una casa y lleva además hijos, familiares, problemas. Todos tenemos problemas, así que no es una excusa. Y creo que la organización es la manera en la que podemos llevar todos los problemas y llevar una mini empresa, aunque sea pequeñita, de la manera más efectiva. Bien, doy talleres, que no he dicho de qué se trata. Doy muchos talleres a nivel de todo el mundo y tengo una lista de espera muy grandísima para ir a diferentes tiendas de diferentes países. Luego además también diseño y vendo productos, es decir, de scrapbooking, como estos álbumes que ven aquí. Voy dando estos talleres y diseño los papeles y los productos con los que se realizan. Por lo tanto, tengo a la mano producción de productos, es decir, venta a nivel web y a nivel de tiendas y distribuidores. Soy distribuidora al mayor y al detalle, es decir, máxima, mediana, pequeñita empresa y además también el público. Y además de eso, también llevo la parte de eventos. Que organizo eventos y hago unos dos o tres al año muy grandes en las que van un montón de chicas y pues compran y de alguna manera hacemos estas bellezas que ven detrás de mí. De eso más o menos se trata mi empresa, aunque hay un montón de cosas más. Como ven, tienen muchos sectores y hago muchísimas cosas. Y todo lo llevo casi prácticamente yo y mi familia. No hay nadie externo excepto los informáticos de la web y alguna otra que otra persona empleada externa como ilustradores y cosas así, pero que no tienen que ver con la empresa, sino son servicios externos que contratamos. Entonces, como ven, necesito organizarme porque si no, muero. Sabiendo esto, te lo voy a describir y yo intenté resumirlo. De hecho, tengo aquí mi chuleta. Resumirlo en 10 pasos. 10 pasos que si los logras más o menos entender, ni siquiera cumplir, entender, podrías de alguna manera organizarte mejor. Y debo decir con esto que cada persona tiene su ecuación perfecta. A lo mejor lo que a mí me funciona, a ti no te funciona. Cada quien tiene, pues, su ecuación, su manera de hacer las cosas, pero sí te digo que he intentado muchas veces hacer las cosas a mi manera. Y si no salen bien es por algo. Intenta escuchar a otra persona o hacerlo diferente. Bueno, lo primero. Y allá vamos con el punto número 1. Muy bien. El punto número 1 es... Ser realista. Ser realista. Ni a mí me da tiempo de todo. Es mentira. Si os doy una impresión en redes sociales diferentes, es porque las redes sociales son así. Son falsas. Realmente yo intento mostrarme en las redes sociales lo más parecida a mí que soy. Y la autenticidad para mí es muy importante. Siempre me muestro tal cual soy. Y por eso mi punto número 1 y el más importante de todo es que seas realista. Que si llevas una casa, tienes hijos, los tienes que llevar al cole, tienes que llevar las tareas, Tienes que además limpiar, cocinar, llevar la empresa, hacer facturas, ir de viaje, hacer talleres, llevar las enfermedades de tu padre. Seamos realistas. No somos robots. Somos humanos. Y necesitamos un poco de realismo en nuestras vidas. Últimamente me duele entender que nos metemos a las redes sociales y muchas veces nos deprimimos porque vemos que todo es perfecto, la casa perfecta, el mundo perfecto, le da tiempo de todo. Y yo soy un caos, mi casa es un caos. No me da tiempo de nada. No. Seamos primero realistas. Tienes que intentar saber de qué eres capaz y de qué es el tiempo que dispones. Porque si no luego vienen las depresiones y viene pues el sentirme fatal porque a esta del Instagram o del YouTube le da tiempo de todo y a mí no. Yo soy una ineficiente y no me da tiempo de nada. Entonces lo primero es ser realista. A nadie le da tiempo de todo lo que quiere hacer. Obviamente con este YouTube o con este video de YouTube lo que quiero hacerte entender es que no da tiempo de todo lo que tenemos en la mente porque nuestra mente es demasiado ambiciosa. Pero si nos organizamos sí que nos da tiempo de la mayoría de las cosas para lograr ser eficientes y efectivos. Que no es lo mismo ser eficiente que efectivo. Pues sabiendo mi primer punto vamos al segundo. Muy bien. Mi segundo paso o mi segundo punto sería establecer rutinas. Organizarte en una manera en la que sepas absolutamente todo. Soy realista y tengo este tiempo para montar mi empresa y trabajar en ella. Pues tengo ocho horas al día que es el de un trabajo normal. Pues esas ocho horas al día las tengo que organizar y establecer una rutina dentro de ese tiempo. Porque no puedo ir a lo loco. Porque si voy a lo loco y voy haciendo cosas como van saliendo, luego llega el final del día y nos sentimos frustrados porque no hemos hecho la mitad de las cosas o porque básicamente no hemos hecho ni una cosa importante. Y eso es en lo que cae cada una de nosotras. Van pasando cosas en el día que nos van desviando hacia nuestro verdadero objetivo. Por lo tanto, para mí la rutina es muy importante. Por lo tanto, y esto sí que es muy importante, en la rutina tiene que existir el levantarse muy temprano. Sí, lo siento, pero sí. Si eres de la que se acuesta muy tarde y se levanta muy tarde, no. No funciona. Y he escuchado mucho, y yo también, me lo he escuchado a mí misma decir hace unos ocho o nueve años atrás, ay, no, es que yo soy más nocturna. Es que yo, la verdad, funciono desde noche. Yo en la madrugada funciono. Y de la mañana es que parezco una cosa rara. Pues no, lo siento. Si quieres ser efectiva y eficiente y que te dé tiempo de todo y poder organizarte, tienes que levantarte al menos a las seis y media de la mañana o siete de la mañana. Y si no puedes hacer eso, adiós, porque este vídeo no va a funcionar. No funciona. ¿Por qué no funciona? Primero, no funciona levantarte tarde ni trabajar de noche. Primero, bueno, a excepto algún puntual trabajo, pero la mayoría de los trabajos funcionan desde muy temprano. Dios dijo, madrugarás y te ayudaré, ¿no? O algo así. Pues bueno, es que sí, de verdad, funciona. Yo soy mucho de acostarme a las dos, tres de la mañana y levantarme a las doce. Me encanta. Pero no. Un día en el que me puedo organizar, tengo que levantarme a las seis y media, siete de la mañana. Es cierto que no todos los días lo hago, porque viajo un montón, trabajo muchísimo y hay días en los que me apetece levantarme tarde y lo hago, no pasa nada. Pero cuando estoy en pleno lanzamiento de colección o que tengo muchísimo trabajo, por fuerza me tengo que poner mi horario y mi rutina de levantarme a las seis y media, siete de la mañana. Y tiene que ser así. Y ya. No hay otra opción. Y os explico por qué. Primero, la gente no trabaja a las tres de la mañana. Por lo tanto, hay un montón de cosas que no se pueden hacer a las tres de la mañana. Tampoco puedes trabajar por la casa, ni grabar vídeos, ni hacer cosas, ni ruido, porque la gente duerme a las tres de la mañana. Y luego, tu organismo, como médico te lo digo, está preparado para estar despierto con la luz del día. No de noche. Tenemos una glandulita que se llama pituitaria que está allí y que se controla y está mucho más despierta y ágil en la mañana y de día. Sé que no sirves para nada, lo sé. Pero es que no te has creado tu rutina. Para crear una rutina se necesita al menos un mes de hacer esto. Y te aseguro que el primer mes vas a parecer una mierda. Arrastrada por el piso de la casa todas las mañanas a las seis de la mañana. Y dirás, ¿qué mierda estoy haciendo, Johanna? ¿Por qué me ha hecho hacer esto? Pero es que luego de un mes vas a poder despertarte sola a las siete de la mañana y vas a estar activa. Más activa que lo que lo estás a las tres de la mañana. Así que, por favor, créate una rutina y levántate temprano. Luego, con respecto a rutinas, a mí me encanta tener este tipo de instrumentos. Me funcionan mucho, muchísimo. Y yo me organizo semanalmente. Es verdad que yo planifico y lo debes de hacer si tienes una empresa, planificarte a un año vista. Y no estoy diciendo que vas a planificarte un año vista, que el estamos enero y el 23 de octubre voy a hacer un vídeo de un álbum piña. No. Pero sí de una manera global. Por ejemplo, yo ya sé todo mi 2020 cómo se va a desarrollar. Todo. Yo sé lo que voy a hacer hasta el 31 de diciembre del 2020. Y sé que dirán, Ay, Joana, estás loca, no se puede trabajar así. Pero es que resulta que cuando tienes una empresa productiva y tienes lanzamientos de producto y tienes además lanzamiento de vídeo o tienes lanzamientos de colecciones o lanzamientos de temporada si no tienes producto pero tienes la temporada para hacer encargos de comunión. Tienes la temporada de encargos de Navidad. Tienes siempre y siempre sabes qué va a pasar. Por lo tanto, tú tienes que saber cuándo tienes que empezar así sea que lleves un canal de YouTube. No importa. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que en noviembre, aunque sea enero, tú tienes que saber que en septiembre tienes que empezar a comprar cosas de Navidad y que en octubre ya tienes que empezar a hacer los vídeos de YouTube para que en noviembre los edites y los puedas empezar a subir en diciembre. y así con todo y absolutamente todos los negocios que existen y todos los emprendimientos que existen. Todos tienen un plan de negocio anual. No estoy diciendo tan específico pero sí muy a lo grande. Yo sé absolutamente todos los talleres y a los sitios a los que voy a ir en el 2020. También sé las fechas en las que tengo que empezar a diseñar una colección, la fecha en la que la tengo que entregar y la fecha en la que sale a la venta de todo el 2020 y además también sé absolutamente los cumpleaños de mis familiares para no ponerme fechas de talleres en esas fechas y que ya he tenido yo algún problema por esto y pues si no me organizo de esa manera llega el cumpleaños de mi marido y pues resulta que me voy a Panamá como el año pasado. Así que a mí me funciona para anual hacer el año y organizar todo por fecha. Luego me organizo por mes y después hago esto que es a la semana no pierdo mucho tiempo no me funcionan las grandes o sea siento que pierdo tiempo organizando poniéndolo bonito yo simplemente con mi letra de médico coloco aquí el lunes tengo que grabar vídeo de youtube el martes tengo que llevar a mis padres al médico tengo que además diseñar los sellos y tengo que hacerme las uñas esto como si fuera mujer emprendedora casera maruja un poco así y luego pues el miércoles tal 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 y yo lo organizo de una manera muy específica no es así a la ligera no es poner ahí un montón de cosas porque me ha pasado con alguna amiga digo a ver muéstrame tu planning de la semana y ahora me encuentro esto que no le cabe nada más es decir se le acabaron las líneas para todo lo que se ha planificado para el lunes se le acabaron las líneas del martes y entonces pasó al sábado y entonces escribió por aquí también cosas porque no no hagáis eso porque hay que ser el primer paso realistas tienes que ser realistas porque luego te frustra llega el lunes y no has hecho la mitad de las cosas que tenías que hacer y llega el martes y tienes acumuladas las del lunes pero es que el martes tampoco has podido hacer las del martes y así sucesivamente yo siempre recomiendo organizarlo de esta manera y lo que yo apunte aquí es muy importante lo primero que apunte es lo imprescindible que yo tengo que hacer sí o sí que va a darme la productividad en un 60% a mi negocio y yo trabajo así un 60 20 20 ¿y cómo es esto? bueno para mí las prioridades del día son ese 60% de cosas que yo supongamos que tengo 100% de cosas que hacer ¿no? obvio pues solo el 60% ya está demostrado estadísticamente que solo el 60% de ese 100% de cosas es lo que me va a dar dinero es decir es lo que me va a producir que yo produzca y que yo sea productiva ¿qué pasa? pues que muchas veces empezamos a hacer ese 40% de cosas porque son más divertidas porque fue lo primero que se me ocurrió y termina el día y no hice lo más importante por lo tanto lo primero y lo más importante debe ser en la primera línea lo que es más importante para mí en mi caso siempre lo más importante para mí es vender producto entonces ese 60% siempre está en revisar el email de tiendas proveedores hacer factura facturar y cobrar obvio y luego está el otro 20% ese otro 20% habla sobre las cosas que son productivas pero que realmente se pueden dejar de hacer no pasa nada pero que sí me darían más productividad para ganar dinero por ejemplo hacer stories en Instagram para promocionar un producto publicar algo porque realmente las publicidades pues venden ¿no? ese tipo de cosas yo estoy hablando de algo muy elemental realmente mis tareas de vida son mucho más elaboradas y complicadas y en ese 60% hay un montón de cosas más por ejemplo en ese otro 60% está el diseñar si yo no diseño y no me siento en el ordenador a dibujar y a crear producto no tengo que vender entonces eso también está dentro de mi 60% de prioridades en ese otro 20% bueno estoy explicando para que entiendan eso de publicidad por las redes sociales pero que bueno que no pasa nada tampoco si no lo hago un día o dos no pasa nada así las dejo descansar también un poco y el otro 20% es ese tipo de cosas que nos encanta hacer nos encanta como por ejemplo cosas que son absurdas y que no se necesitan son divertidas nos animan a continuar pero que realmente no nos aportan absolutamente nada es decir que si no las hacemos tampoco pasa nada como por ejemplo hablar por el whatsapp con nuestros compañeros compañías tiendas o lo que sea por ejemplo hacer un unboxing de algo por ejemplo llevo una caja que caja más bonita y voy a ver esto y entonces paso el día viendo y probando cosas si funciona pero si yo no pruebo las cosas y no abro la caja tampoco pasa nada al menos en mi caso en mi caso puntual como empresa de manualidades no pasa nada pero claro la caja la quiero abrir por eso muchos de ustedes me preguntaban Jonah ¿cómo puedes aguantarte días sin abrir las cajas que te mandan? puedo porque yo sé que tengo que hacer primero mi 60 luego mi 20 y si logro ser productivo ese día luego voy al otro 20 más o menos así yo lo hago ¿vale? no quiere decir que si un día me apetece solo hacer ese 20% no lo haga claro que lo hago soy humana y tengo sentimientos entonces un día mando a tomar y hago el 20% ¿y qué? pero siempre tengo que tener claro que la mayoría del tiempo tengo que rendir muchísimo y hacer cosas productivas para mi empresa que cambian y varían depende de la empresa de cada quien claro muy bien eso lo primero lo segundo ese otro 20% y de último ese otro 20% y yo nunca me pongo más de 4 tareas al día dependiendo a veces son tareas muy muy simples y me pongo 5 o 6 pero nunca poneros más de 4 o 5 porque luego vienen las frustraciones los que les quepa justo en este cuadro este cuadro está diseñado de manera perfecta para que entre allí todo lo que hay que hacer y no más porque el día no tiene más hora porque luego viene un punto muy importante y bien hemos llegado al tercero si has llegado hasta aquí es porque te interesa mi tercer punto es muy vital para mí y es de lo que ha hecho que más función tenga a nivel de día a día en el que hago en que el que me rinda muchísimo más el tiempo y haga las cosas en menos tiempo posible agrupa o haz las cosas en serie como decimos los chinos trabajo de chino trabajo en serie o por algo será los chinos son muy eficientes en su trabajo y créeme que funciona ¿de qué se trata? o ¿cómo lo hago? bueno básicamente es ser muy leal a esto y hay que ser muy leal a saber agrupar el trabajo porque no es fácil es una tarea de un poco de precisión y de paciencia de no agobiarte de decir esto no lo puedo hacer hoy aunque quiera no puedo algo así por ejemplo no funciona salir si eres una mujer emprendedora obviamente si solo llevas la casa no pasa nada pero si eres una mujer emprendedora que tiene una empresa no vale pues todos los días salir a la calle a comprar algo no al menos a mí no me funciona a mí me ha funcionado muy bien en el agrupar una serie de trabajos por ejemplo tengo que salir a comprar cosas ¿vale? porque hay que comprar cosas como por ejemplo chuches para los talleres material para cartulinas y tal para los talleres tengo que salir a hacer el mercado de la casa tengo que ir a hacerme las uñas tengo que además no sé mil cosas que hay que hacer en la calle muchas ¿no? a ir a buscar no sé las lentillas que las encargué y entonces me las traían tal día pues así la persona me diga ah estarán aquí mañana yo le voy a decir pues es que mañana no puedo venir puedo venir el día en el que esté por ahí está en mi planning salir de compras ¿por qué? porque si yo salgo mañana a buscar solo las lentillas el viernes por ejemplo va a haber otra cosa que salir a buscar y el sábado otra y el domingo me acordé que tengo que comprar chuches ah pero el lunes dije mierda me olvidé de comprar la mantequilla no no funciona no funciona y a mí no me funciona y sé que a la mayoría de las personas tampoco por eso yo tengo una lista en mi móvil en el teléfono móvil tengo una lista en notas en donde voy apuntando todo lo que necesito todo absolutamente todo lo que hace falta o las que no sean mucho de tecnología pues en una libretita la típica de la nevera pues eso funciona con la compra y también funciona con el día a día tengo que comprar globos ah faltan globos blancos pues globos blancos buscar lentillas buscar lentillas hacer las uñas hacer las uñas pues básicamente yo en globo cuando me voy a ir a hacer las uñas que es el único día a la semana que salgo de casa porque mi casa es mi lugar de trabajo pues ese día lo hago todo y créeme funciona funciona porque no tengo que salir vestirme maquillarme arreglarme coger el autobús todos los días solo lo hago una vez y ya con eso agrupo un montón de tareas y hago absolutamente todo lo que tengo que comprar en la semana incluso yo lo agrupo ya soy tan experta de agrupar cosas que lo hago todo cada 15 días y mi familia lo sabe solo salgo de casa una vez cada 15 días el día que me voy a hacer las uñas salgo dos horas antes hago lo que tengo que hacer me hago las uñas y una hora después termino de hacer todo lo que tengo que hacer compro chuches globos cartulinas voy a Valencia todo lo que tengo que hacer porque de esa manera solo me visto una vez cojo el autobús una vez o cojo el coche una vez bajo las escaleras saludo al vecino todo una vez y funciona funciona porque no te olvidas de nada nunca el ir todos los días a comprar cosas o ir a eso funciona estoy diciendo salir a comprar porque es como lo que más utilizo pero bien sea puede ser tomar fotos tomar fotos también es algo que quita muchísimo tiempo y también lo agrupo yo soy una agrupadora de tareas por excelencia cuando tengo a lo mejor esto no funciona en las personas que son muy ansiosas porque por ejemplo yo hago un álbum ese de ahí ese álbum nadie lo ha visto lo estáis viendo ahora ¿qué pasa? que no voy a ponerme a sacarle fotos para mostrárselos porque no ha llegado el día de tomar fotos el día de tomar fotos es cuando tenga cuatro o cinco álbumes en las que yo prepare mi chiringuito mi mesa mis luces mi fondo desordene toda la casa para hacer las fotos con el atrezo y ponga el álbum si yo pongo solo un álbum he perdido dos horas de tiempo para solo un álbum en cambio si pierdo dos horas de tiempo para hacer la foto a cinco álbums pues ¿cuánto he ganado? siete horas o ocho horas de vida ocho horas que me funcionan para hacer facturas para diseñar para hacer publicidad para hacer un montón de cosas para descansar incluso entonces el agrupar forma parte de mi día a día desde hace unos cinco o seis años y me funciona a la perfección igualmente yo me maquillo y me visto una vez cada quince días para grabar vídeos y ahí los grabo todos todos incluso grabo vídeos de hasta tres meses y empiezo a hablar como loca y loca y termino afónica pero no pasa nada simplemente me cambio lo de aquí arriba y grabo vídeo como si lo hubiese grabado en otro sitio pero todo el set las luces la cámara todo al mismo momento me hace ahorrarme un montón de tiempo y además también de flojera porque a veces dices tengo que grabar vídeo que pereza lo mismo y hago así todo puedo hacer en un día tres álbum y grabarlos todos y luego me siento un día a editarlos todos y hago lo mismo con las publicaciones de Instagram esto es un un tip de organización que está englobado debería ser una categoría nueva pero lo voy a nombrar aquí muchas me dicen ¿cómo puedes tener la capacidad de publicar absolutamente todos los días en Instagram? y aparte de dar tiempo de absolutamente todo lo demás qué haces y luego además vende y luego además tal y tal y tal pues no soy robot ni soy anormal soy persona igual que vosotras pero tengo ciertas técnicas de organización y para el Instagram tengo una muy importante te la voy a dejar aquí y se llama Planoli es básicamente estamos en la era moderna y hay un montón de aplicaciones y de montón de cosas que nos pueden funcionar para organizar esta app en ciencia cierta lo que hace es publicar automáticamente por ti no quiere decir que tú no hagas la publicación no yo cuando hago mi calendario de todo el mes porque les enseñé el semanal pero luego hago el del mes el del mes una vez al mes que suele ser los veintitantos de cada mes suelo ponerlo un miércoles o un jueves ese día solo ese día al mes yo escribo Instagram sí aunque parezca una locura y se están todas diciendo ¿qué? solo un día al mes yo escribo Instagram ¿y qué hago? esta aplicación me permite subir fotos durante un mes y escribir lo que va a llevar cada foto durante un mes incluso puede ser tres y cuatro y cinco y seis meses pero yo creo que un mes es suficiente porque siempre hay actualizaciones cosas nuevas y demás entonces por ese motivo yo publico todos los días solo me lleva una mañana de mi tiempo al mes publicar todo el mes a veces un día porque estoy poco inspirada no pasa nada pero que yo gaste un día de mi vida y pueda publicar todos los días al mes es súper productivo es súper efectivo es de verdad importante entonces descargáis esta aplicación hay millones yo solo es que utilizo esta y entonces me siento una vez al mes y agrupo agrupo el trabajo de un mes en un día me siento con mi ordenador y me escojo 25 fotos esas 25 fotos las subo a la web y empiezo el día uno publico esta foto la abro la veo me inspiro y escribo cierro para publicarse el día 1 de marzo a las 7 de la tarde día 2 y escribo y así me paso todo un día escribiendo Instagram para todo el mes por eso a veces me veis yo manejo mi Instagram yo solita y nadie más por eso a veces me veis que me estoy montando en el avión y acabo de publicar eso es porque lo hace automáticamente y no tengo que estar recordando que tengo que publicar y ya yo lo he escrito hace un mes entonces ven como funciona de bien el agrupar tareas y el organizarse de una manera en la que se hagan las tareas en conjunto muy bien vamos con el paso número 4 con el cuarto paso ya vamos por más de la mitad bueno el cuarto paso habla sobre interrupciones sí las benditas llamadas de teléfono whatsapp papi mami suegros y todo eso que tiene que ver con interrupciones las interrupciones son un mundo vacío hueco y oscuro en el que todas tenemos nuestro pequeñito o sea todos tenemos ese pequeñito mundo vacío y hueco de me llamó la tía me llamó la abuela o me llamó la tienda o tengo una amiga que habla demasiado y me llama día sí día no o mi madre habla demasiado o mi suegra y entonces tenemos ese tipo de interrupciones a lo largo del día que nos evitan ser productivos vale con esto no quiero decir que soy una estricta de la organización y que yo no hablo con nadie ni nada bueno casi pero tienes que ser consciente de que hay un montón de interrupciones en tu día a día que si quieres ser productivo y que te dé tiempo de todo tienes que eliminar les voy a contar lo que yo hago bueno existen aplicaciones incluso en las que bueno de eso hablamos en el quinto mejor para organizarlo mejor ¿cómo lo hago yo? bueno yo no contesto nunca al teléfono lo siento no lo contesto nunca así que si eres alguien que me ha llamado algún día y no te contesto es porque no te he querido contestar o porque simplemente tengo el teléfono en mute de llamadas y no contesto ninguna llamada solo en la hora que está establecido contestar llamadas es así es que si no luego me pasaba que tengo una tía que habla por los codos y a mí llamaba pues una vez dos veces a la semana y hablaba dos horas y media sin parar y no puedes evitar perderte dos horas de tu día porque alguien te llama por teléfono para contarte su vida si te apetece sí pero la mayoría del tiempo estoy segura que es que no te interesa y no quieres solo lo haces por compromiso al principio pues la gente se siente un poco mal pero ya mi tía comprendió después de un año que no me llama y ella sabe que la amo la quiero y una vez al mes o así bueno la llamo pero ya está y cuando yo tengo ese tiempo para llamar entonces luego te llama Vodafone o Nora pero perdón no puedo decir eso luego te llaman las compañías de teléfono todas las compañías para ofrecerte un montón de cosas y ahí vas perdiendo 10 minutos 5 minutos 20 minutos no no puedes perder el tiempo porque lamentablemente ahora hay algo que se llama Whatsapp y notas de voz pues cuando llega el momento de hablar por teléfono que sean tus dos horas del día que tienes destinadas para hablar por teléfono pues eso tú te sentarás escucharás las notas de voz con tranquilidad o incluso mientras estás haciendo tu tarea vas escuchando las notas de voz y vas respondiendo a medida que vayas podiendo así soy yo y yo lo hago así y todos los que me conocen saben que es así por favor si me conoces y me quieres jamás me llames por teléfono no lo soporto no puedo no me gusta también creo que es un poco de la era actual en la que las personas que tienen más de o menos de 35 años creo que somos un poco así también tiene un poco que ver con eso pero también es que me he dado cuenta y empecé a darme cuenta por una aplicación que os la dejo aquí abajo en la que contabilizaba mi tiempo y ese es el punto número 5 el punto número 5 habla sobre eso sobre cómo gestionar tu tiempo y de cómo establecer momentos del día para perder tiempo para hacer X tarea yo me di cuenta porque hice un curso sobre gestión del tiempo y organización y recomendaban una aplicación que hablaba sobre cronometrar tu tiempo se las voy a dejar aquí pero hay un montón de aplicaciones yo les voy a recomendar la que yo utilizaba ¿qué pasa? que empecé a poner tiempos ¿no? por ejemplo durante una hora bueno una hora para WhatsApp hombre bastante ¿no? si tengo 8 horas 10 horas al día pues pues fui poniéndose bueno 2 horas para WhatsApp y llamadas telefónicas con eso pues entretenimiento ¿no? redes sociales Facebook Instagram todo eso que nos hace perder tiempo innecesario y que muchas veces no tiene nada de productivo solo es recreativo pues 2 horas me parecía un tiempo bien 2 horas 2 horas y media bien luego tenía las horas en las que respondía a correos que tenía pues un determinado tiempo una hora al día para responder correo una hora hora y media luego tenía otra tarea y entonces la aplicación lo que hace es que te va poniendo alarmas diciéndote faltan 5 minutos para terminar de responder correo y entonces tú dices ajá me tengo que dar prisa entonces o quieres alargar el tiempo quieres dejarlo quieres tal entonces tú lo vas organizando y de esa manera es importantísimo cuando empiezas con la gestión del tiempo a usar estas aplicaciones porque te das cuenta cuánto tiempo necesitas para hacer X tarea y de esta manera puedes también no frustrarte porque tú sabes que a lo mejor tú dices una hora para responder correo pero resulta que tardas dos todos los días entonces si tú pones una hora sabes que no te va a dar el tiempo al final te frustra entonces esto también te permite conocer cómo vas tú de tiempo en cada tarea y así te ayuda a no frustrarte entonces yo entendí que por ejemplo para responder correos necesitaba dos horas en vez de una por lo tanto entonces yo ya sé que ese día no me puedo poner otra tarea en esa otra hora porque no la voy a hacer y es un poco así conocer cuánto tardas en hacer algo y me di cuenta cuando terminé de organizar todo mi planeo organizaba mis ocho horas de trabajo estas ocho horas de trabajo pues también incluían la comida y toda esa serie de cosas entonces me di cuenta cuando pasó como un mes que perdía cerca de cuatro horas al día o cinco a veces entre redes sociales llamadas telefónicas whatsapp y todo lo que tenía que ver con cosas recreativas de redes sociales obvio cinco horas de mi vida pero por dios en lo que estamos hablando si es que yo duermo ocho horas o siete a veces duermo seis a veces duermo seis horas de mi vida y quedo con sueño y voy a estar cinco horas viendo redes sociales y hablando por teléfono que locura y entonces fue cuando empecé a plantearme no responder teléfono y hacer ciertas medidas un poco drásticas para tener cero interrupciones y por ello también hablo poco en casa por ello también hago un montón de cosas como para no entretenerme en cosas que no te das cuenta pero te sientas un rato y pasa una hora y no puedes perder ese tiempo hay días que sí pues hay días que sí me apetece sentarme y ver cinco horas de casa lo mismo no hay que ser estrictos o exactamente súper estrictos pero sí que la mayoría de los días se cumpla así así que bueno no me llaméis por teléfono muy bien el sexto el sexto bueno el sexto es algo que me cuesta muchísimo todavía hoy en día y creo que me organizo bastante bien pero aún así es algo que me cuesta el saber decir que no es imposible poder organizarse y poder llevar una vida un poco en el que te dé tiempo de trabajar de tu vida social y luego la vida familiar y el descanso y además estar continuamente diciendo sí a todo hay que saber que cuando tenemos una empresa y que llevamos gente que depende de nosotros va a haber continuamente un montón de peticiones que son irreales para el tiempo que ya tenemos organizado ¿recordáis los pasos anteriores en los que os decía lo de organizarse una vez al año al mes y luego semanalmente? si te organizas una vez al año se supone que ya tienes todo como priorizado ya todo está establecido y más o menos todo encaja en el cronograma obviamente siempre hay algún hueco de algún día o algún fin de semana que lo has dejado para descansar pero bueno vale pero si continuamente no sabes decir que no es imposible que te puedas organizar porque tienes que primero redistribuir continuamente todas las actividades eso es un lío para ti como persona como empresa y siempre vas a tener un montón de trabajo extra segundo luego además de reestructurar todo eso que ya te había llevado un tiempo a hacerlo aparte es que si lo has hecho así es por algo porque había otras cosas había vacaciones había cosas que hacer no sé como hacer el amor con tu esposo o yo qué sé si estás continuamente diciendo que sí a absolutamente todo sin tomar en cuenta que ya no hay más tiempo entonces es un gran problema de organización y aunque parezca una locura el no saber decir que no puede hacerte una persona caótica y desorganizada y digo que me cuesta un montón porque a fecha de hoy siguen llamándome tiendas y tengo tiendas en lista de espera para por ejemplo el 2021 y aún así digo ay pero es que ella es tan genial y a mí me encantaría ir a esa tienda y vengo y me meto otro fin de semana y eso me traduce en enfermedades en no tener tiempo en no tener tiempo para mí para mi familia o no poder establecer mejores colecciones porque no tengo tiempo de diseñar más bonito y eso hace perder dinero el no saber decir que no es un gran problema así que empieza a practicar sé que es muy difícil pero se puede lograr y yo ya he aprendido un poquito muy bien el séptimo paso el séptimo paso creo que es otro de los más importantes y creo que es primordial para saberte organizar o poderte organizar en una empresa pequeñita en la que solo la llevas tú yo la llevé así durante muchísimos años yo solita lo hacía absolutamente todo descubrí que a medida que va creciendo que es la historia natural de cualquier empresa o de cualquier negocio pequeñito es crecer entonces pues a medida que vas creciendo tienes que aprender una palabra que creo que ha sido de las más difíciles que yo he podido decir sin asustarme el saber delegar sí sé que es muy difícil sobre todo para personas como nosotras que somos extremadamente perfeccionistas y que somos muy detallistas en las que creemos y tenemos esa falsa creencia aquí en la cabeza que si no lo haces tú nadie lo va a hacer como tú es que si yo no lo hago nadie va a poder comprarlo también nadie va a poder hacer la factura como yo nadie va a poder tal y realmente es falso solo hay un par de cosas en tu empresa que solo tú y nada más tú puedes hacer para que sea exitoso en mi caso por ejemplo es diseñar solo yo puedo hacer el diseño yo no puedo poner a mi empleada a dibujar una casita porque se supone que el éxito mayor de mi empresa es la pasión que yo le pongo a mis productos entonces si yo no lo hago eso sí que es un problema pero una factura la puede hacer cualquier persona llevar la web lo puede hacer cualquier persona incluso lo llevaría mejor que yo porque ese es el gran problema creemos que nosotros haciéndolo todo somos lo máximo y entonces hacemos algo que es un error nos ponemos a hacer el logo de la empresa nosotras mismas nos ponemos a hacer las facturas nosotras mismas la gestoría para qué eso del IVA lo llevo yo y claro y las compras para qué le voy a decir a mi empleada que vaya a comprar cartulinas chuches y tal para los kids si eso lo tengo que hacer yo porque es que nadie va a saber los colores igual que yo y es falso falso totalmente falso una vez que fui creciendo aprendí a delegar y ahora y actualmente en el día de hoy marzo del 2020 puedo decir que sí que delego y tengo a mis papis bellos para delegarle un montón de cosas diría yo que la mayoría de las cosas como por ejemplo algo que me costó muchísimo soltar la realización de las cajitas de las bolsitas de los regalitos para mis talleres y la realización de los kits era algo que yo sentía que tenía que hacer yo y que tenía que explorar yo y que tenía que revisar yo porque es que si no le iban a faltar cosas resulta que a medida que lo fui delegando resulta que mis padres eran mejores haciendo los kits que yo misma entonces es una falsa creencia y es un gran problema de organización a nivel empresarial querer hacerlo todo tú hay que delegar y que tú te encarques solo de las cosas que dan mucho dinero que dan productividad y que solo tú puedas hacer el resto la gestoría que se encargue del IVA los papis que se encargue de los kits de las cajitas y de las compras el esposo bello que se encargue de la web los suegros que se encarguen de hacer los pedidos de la web y así sucesivamente ir delegando y simplemente tú tienes que estar allí como cabeza de empresa vigilando que todo vaya en orden y delegando tareas de una manera efectiva y así todo va a funcionar porque si quieres hacerlo todo tú no funciona entonces ¿qué hago yo ahora mismo? yo ahora mismo en mi empresa hago diseño de todo el producto que ya eso es bastantísimo y llevo todo lo que es redes sociales por eso muchas veces me veis cuando ellos están armando paquetes yo con el móvil firmándolos pero es que resulta que las redes sociales y la publicidad es una parte yo diría que la más importante de esta empresa porque se fundó y vende a través de las redes sociales si yo descuido las redes sociales y no grabo haciendo paquetes ¿qué me sirve hacer paquetes si ya ellos lo saben hacer? yo tengo que hacer lo que ellos no pueden llevar las redes sociales llevar toda la publicidad diseñar el producto hacer la factura vigilar que todo vaya en orden el dinero que entra el dinero que sale que hay que comprar gestionar todo lo que es colores gestionar compras pero que ellos lo hagan entonces de esa manera si sabemos delegar funcionamos mejor yo entiendo que a lo mejor no todas tienen una empresa más fundada como esta pero esto va con absolutamente todo si tienes una empresa pequeña que hace solo álbumes de fotos o lo que quieres es simplemente gestionarte en tu casa muchas veces no dejamos a nuestro marido que bañe al niño o que lo duche porque es que no lo va a hacer como yo no es un error es un gran error deja que tu marido baña al niño deja que tu marido pase la fregona no pasa nada o deja que tu madre te ayude a hacer un día a la semana la comida y ese día tú puedes gestionar tu tiempo para grabar un vídeo de youtube o para hacer cualquier tarea que te necesites emprender esto va con absolutamente todo desde soy ama de casa soy mini empresaria soy my simple empresaria o no hago nada va con todo el saber delegar es una parte muy muy importante y ya nos queda nada para terminar el octavo tiene que ver con algo sobre que para mí es muy importante a lo mejor para ti no pero créeme que con el tiempo he logrado identificar que aunque digas que no es importante si lo es he escuchado mucho la típica palabra no es que esto es un caos pero yo entiendo mi caos lo siento pero no no funciona así para llevar una vida organizada y organizarte hay que estar organizado no se puede vivir organizado en un caos no puedes que entres a una scrap room en la que veas en nuestro caso scrap room o oficina o sitio de trabajo o casa que esté hecho un caos un lío sucia desordenada y que te pongas como excusas miles de excusas he escuchado de todo la única válida es que tengo hijos es la única válida pero aún así hay maneras de organizarse y de limpiar y de mantener todo ordenado para mí el orden la limpieza la organización es primordial para organizarte si no no funciona no puedes sentirte organizada y llevarlo todo a la perfección y encontrarte en paz contigo misma si tu scrap room o tu oficina es un caos no sirve porque mentalmente observamos caos a nuestro alrededor y es imposible esto de aquí caos 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 es más caos así que eso típico de no es que sí sí está todo desordenado y es un caos pero es que yo entiendo mi caos empieza a organizarte por algo Marie Kondo es tan famosa y por algo Marie Kondo lleva esta filosofía de organización paz espiritual y que todo debe de ser desde tu centro y sentirte en armonía con tu espacio si tú no te encuentras en armonía en tu espacio las cosas no van a funcionar y no funcionan porque no puede haber organización cuando todo está desorganizado así que te recomiendo que aunque este sea el octavo paso que lo hagas de primero organiza tu scrap room haz una limpieza de fondo tira absolutamente todo lo que no vas a utilizar igual de tu armario de tu cocina de tu casa yo me la paso tirando cosas todo el día y luego sigo mucho el sistema de Marie Kondo en el que si entra una cosa nueva sale una vieja y de esa manera me permite también estar como estable en mi interior organizada mi casa es muy minimalista obviamente la scrap room no puede ser minimalista pero si todo está en su sitio y eso también me ahorra tiempo porque sé dónde hay y dónde está cada cosa sé perfectamente todo lo que tengo y sé dónde está porque está organizado está limpio está bonito yo sé cuánta cartulina blanca tengo por lo tanto sé que dentro de un mes hay que comprar más cartulina blanca y la voy a apuntar en mi lista de tareas también sé que tengo esta troqueladora esta otra y esta otra y que no está una sumida en el caos de un cajón que nunca utilizo y que no llego a usar jamás y siempre uso la misma eso también es productividad porque al final hago cosas nuevas cambio cosas y gasté dinero para nada para no usarlo nunca porque dentro del caos no lo puedo ver por eso para mí es muy importante la limpieza la organización y el yo interior en paz y completamente en equilibrio muy bien y hemos llegado al noveno paso pues el noveno paso es algo que yo todavía no lo hago lo hago y cada vez voy mejorando más pero este también me lo voy a decir a mí misma y todas las que me seguís por Instagram sabéis que es así y que muchas veces me cuesta muchísimo seguir este paso y creo que es de vital importancia y a medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta que es así y que cuando lo tomo seriamente me organizo mejor y es el descanso sí para organizarse mejor hay que descansar y yo últimamente en los últimos tres meses desde que empezó el 2020 una de las propuestas que me puse en diciembre del 2020 fue descansar más el descansar te hace ver la vida desde otro punto de vista y organizarte mejor porque la mente está más abierta tiene más creatividad te rinde mucho más el tiempo porque no es lo mismo ser un álbum cuando estás cansada que duramos hasta tres días aquí un álbum cuando estás llena de inspiración llena de alegría llena de entusiasmo porque has descansado ocho horas y ese álbum lo haces en vez de tres días en un día entonces al final el descansar también hace organizarte mejor y que el tiempo rinda más y que el tiempo sea más efectivo ciertamente yo el último año en el 2019 tuve muchísimos problemas con este paso del descanso pensaba y pensaba muchísimo en que no podía delegar en que si no lo hacía yo no lo hacía bien y que luego no podía permitirme descansar porque era mi primer año como emprendedora entonces yo no podía dejar de no ir a todas las tiendas que me llamaban no podía dejar de no hacer 10 colecciones al año que locura no como voy a descansar no puedo y me di cuenta luego que caí en un montón de enfermedades en un bache súper grande en el que tardé meses en diseñar una colección porque estaba agobiada estaba cansada estaba mal y no me daba la vida y la mente para organizarme así que te digo una cosa descansa y este último mes o dos meses me he estado levantando tarde algún día porque es como mi capricho es como mi como ese chocolate que te comes a escondida es para mí el despertar tarde y yo soy mucho de levantarme a las 7 de la mañana 7 y media como muy tarde empezar siempre hago ayuno intermitente entonces siempre me quedo en mi habitación tranquila me ducho me quedo con el ordenador en mis dos horas de responder email hago allí también la hora de redes sociales y de compartir cosas y luego a las 3 o 4 horas de despertar salgo al mundo desayuno por mi ayuno intermitente y luego pues empiezo la vida a regresar a trabajar facturas tal todas las cosas pero notaba que no lo hacía con ganas porque no había descansado y ahora sí que sí que mejor y me lo estoy dando a tal punto que hasta me tomé un mes de vacaciones y no lo he irrespetado está allí mi mes de vacaciones sin tocarse no hay nada que me interrumpa mis 25 días de vacaciones con mi esposo bello y por primera vez desde que soy emprendedora este 2020 me voy a ir de vacaciones así que os recomiendo que descanséis y que os toméis de la manera que les gusta descansar levantarte tarde un día a la semana o irte de vacaciones 15 días o simplemente pues irte a la playa en verano todo el día y achicharrarte al sol lo que te dé felicidad o ver series de Netflix que me encantan y el último paso el décimo el décimo es muy importante y habla sobre todo lo que predico y todo lo que os digo siempre en los talleres el poder de la palabra el poder de la palabra es tan grande es tan poderoso que básicamente lo es todo somos energía entonces no podemos estar continuamente diciendo una frase que escucho continuamente de hecho hay hasta sellos que lo dicen no me da la vida para mí es primordial jamás decir no me da la vida no tengo tiempo y hubo un tiempo en la que lo decía mucho y realmente no me daba el tiempo porque somos energía y palabra si estamos continuamente pensando afirmando y diciendo que no nos da el tiempo que no nos da la vida que somos desorganizadas que somos un caos que somos feas que estamos gordas que no sé cómo a esta le da tiempo es que no primero todo el mundo te va a ver fea todo el mundo te va a ver hecha un caos tú misma te vas a ver fea hecha un caos no te va a dar tiempo de nada porque tú misma lo estás decretando tú misma estás diciendo que no te da la vida es que la vida sí da para todo es cierto y como lo dije en la primera ser realista ten tus prioridades y no a todas nos da tiempo de todo lo que queremos ojalá yo tuviera el día de 72 horas para hacer el triple porque siempre queremos más pero resulta que somos humanas y somos personas y nos enfermamos y tenemos sentimientos y a veces no queremos hacer nada y a todas nos pasa no yo no soy perfecta ni tú tampoco lo eres ni pretendemos serlo qué aburrido es ser perfecto así que te invito a que en mi décimo paso jamás digas no me da la vida porque la vida sí da para mucho y creerme que en el tiempo que tienes y lo gestionas bien y haces un par de cambios va a ser súper productivo vas a organizarte mejor el tiempo te va a rendir y te vas a sentir mejor que aunque hagas las mismas cosas el hecho de sentirte mejor con alguno de los tips que te di ya es suficiente porque al final de todo al final de cuentas ¿para qué nos queremos organizar? pues para sentirnos bien para sentirnos que estamos haciendo algo bien en la vida y al final todo se resume en lo mismo en ser felices en encontrarnos en armonía en felicidad y en paz interior así que te invito a que sigas estos 10 pasos a que me acompañes en esta búsqueda de la gran felicidad porque al final todo esto que englobaba y todas estas 10 cosas que te he dicho son parte de uno de mis grandes puntos para lograr la felicidad y el éxito si no eres organizado y si no sientes que estás en armonía no vas a ser feliz así que nada espero que te haya gustado este vídeo por favor recuerda comentar abajo si te ha gustado si tienes algún tip más de organización que se me haya olvidado que seguramente hay miles más coméntalo compártelo con nosotros para que te leamos para que también nos nutramos un poco de todo lo que es la organización y la gestión del tiempo y por favor recuerda seguirme por mis redes sociales Instagram Bellas y Creativas Facebook Bellas y Creativas y aquí por mi canal YouTube darle me gusta si es así y darle a la campanita para que te avise cada vez que suba vídeo que este año me propuse organizarme en el YouTube así que nada te mando un beso muy grande y de verdad de todo corazón te he dado este vídeo y estos conocimientos poquitos que tengo con todo el amor infinito que tengo aquí dentro muchísimas gracias por verme por aguantarme todo este tiempo y de verdad que os adoro un beso sentir una pasión infinita e inagotable por todo lo que haces y que brille y deslumbre eso eso es ser feliz y me encanta y a ti te encanta ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!